Los cuarenta, señores, a los cuarenta Porque a gente del comisión se nos sigue ¡Vamos a los baños de la fiesta! ¡Vamos a los baños de la fiesta! ¡Vamos, vamos! Y ahora, el nombre de Tomás de la izquierda ¡Qué gran comas de los chicos! ¡Qué gran comas de los chicos! Bueno, con chocos, desearles de salud ¡Vamos, no te lo hacen, papá, no te lo hacen! ¡Vamos, no te lo hacen! ¡Vamos, no te lo hacen! ¡Aplausos! ¡Sí, bueno, el cuarenta, ¿qué tal? ¡Vamos a los baños de la fiesta! ¡Nada, un café, desgrato! ¡Y los dejamos!